Una ensalada muy baja en hidratos de carbono, una zanahoria, un pepino, un tomate, una latita verde, el atún y ahora voy a seguir rallando un poquito de zanahoria encima, un poquito de salsa brava, pimienta negra, sal, unas gotitas de vinagre, aceite de oliva o aceite vegetal, un poquito, hay que mezclar un poquito esta salsa, y bueno. La severalOOK HAN CON La Whisper God will keep us free They could hear the riders coming He said this is my last one